¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy comenzamos con un nuevo tema para este podcast, adaptación curricular. Como es bien sabido, la atención de alumnos con necesidades educativas especiales presenta un verdadero reto para la educación en nuestro país. Esto se debe a que se implemente una educación inclusiva donde en las escuelas se les debe brindar la atención a todos los alumnos tomando en cuenta los apoyos que requieran. Y bueno, una de las formas de hacer frente a esto es por medio de la adaptación curricular, ya que con esto abarca el proceso de aprendizaje y su participación. Ahora bien, ¿qué es una adaptación curricular y cómo se realiza? La adaptación curricular es una herramienta que entra en el ámbito de intervención de servicios de apoyo, que especifica los recursos y apoyos de un alumno una vez identificando sus barreras de aprendizaje. La adaptación parte de la planeación de un maestro a su grupo y se basa en planes de programas de estudio para educación en sus distintos niveles. Todo ello con el objetivo de que se desarrolle el alumno respetando su individualidad y cumpliendo con los propósitos del currículum de la educación básica regular. Y la manera en la que se realiza una adaptación curricular es tomando en cuenta los siguientes factores. Primer factor, el informe de evaluación psicopedagógica y la planea del maestro del grupo. Segundo factor, los ajustes que se van a realizar para eliminar las barreras de aprendizaje y participación del alumno, ya sean accesos e instalaciones, tipos de ayuda y adecuaciones curriculares. Tercer factor, la participación de la familia o el tutor. Cuarto factor, acordar los compromisos de quienes estén involucrados. Y quinto factor, establecer fechas de evaluaciones y ajustes. Una vez que tenemos bien definidos estos factores, seguimos entonces un orden para realizar la adaptación curricular. 1. Evaluación inicial del grupo para identificar los ritmos de aprendizaje distintos. 2. Adecuación de la metodología del grupo y posteriormente se evalúan las adecuaciones para ver si funcionan o no. 3. En caso de que hayan funcionado, se vuelve a hacer una evaluación personalizada a los alumnos para determinar sus necesidades educativas especiales y los apoyos que requieren. 4. Una vez que se tiene todo esto determinado, se realiza la adaptación curricular a los alumnos que la requieran. También se ofrecen distintos apoyos como orientaciones, derivaciones, atenciones especializadas como fisioterapia, especialidades de medicina, medición, etc. Y 5. Se vuelve a realizar una evaluación para ver la eficacia de la adaptación cuando no se cumplen los objetivos planeados. Se vuelven a crear las adecuaciones cambiando metodologías, objetivos, etc. O sea, se vuelve a reescribir. Y bueno, como pueden percatarse, la evaluación es de suma importancia en la adaptación curricular porque es un proceso sistemático donde debe medirse la eficacia para ver si se debe reajustar o reorientarse. Y bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse y compartir.